Hoy, fecha histórica también, en Naciones Unidas, se votó, se adoptó con 187 votos a favor y solo 3 en contra y 2 abstenciones. La resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo injusto, criminal, al bloqueo comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Ayer nos pronunciamos y hoy celebramos esta victoria de Cuba y victoria de nuestra América Caribeña, todos unidos. A favor de la paz, la justicia, el desarrollo y el cese de ese criminal bloqueo, el cese de las agresiones contra nuestra América. Queremos saludar a la nueva Procuradora de los Derechos Humanos y al Subprocurador. Estamos hablando de la compañera Darlene Ríos Munguí y del compañero Adolfo Jarkín León, ambos jóvenes profesionales de gran integridad. Ella es socióloga y él es licenciado en Derecho e hijo del querido compañero Adolfo Jarkín, fallecido hace poco. Su procurador también fueron nombrados y juramentados hoy en la Asamblea Nacional. Sincronización Andrea Ocampo Jarkín León. ¡Gracias!